Hola, hola, iniciamos otro día. ¿Y qué tenemos por hoy? El cumpleaños de Pam. Somos 18 de primavera del segundo año. Y... Dejaremos qué hacer ahora. Primero dejar estas basuritas. Ahí. A ver, saldría una leche. Porque ahí voy a estar un buen sato acá. Cosechando y plantando. Necesito mis herramientas todas. Acá está, está igual por si acaso. Me acomodaré bien. Listo. Mi salsa primero. Tengo espacios aquí. Acá. No, está bien. Me falta comprar también ovejita. De eso me estoy olvidando. Esa pasa un rato. Vamos a matar. Vamos a matar. estas otras flores tengo un montón para cosechar ahora después se me va a faltar para las flores y dejar todo eso eso una vasita por acá las cosas igual las dejaré ahí y ahora iré a cosechar todo y luego iré a comprar más semillas 2 y y y ¡Gracias! Y ahora voy a comprar esas semillas. Quizá podrías estar comprando también por acá abajo. No sé, no sé. Necesito rellenar eso de la grasa. Me faltan tres aspersores más. Y acá, ¿qué necesito? Alfa, solita. A sus cumpleaños de la FAM. Máguete, máguete. Y a dejar esas flores y a comprar las semillas. Última sedes de las flambuesas. A la FAM. Necesito regalarle igual. Igual esto para darte en el monstruo que tengo que comprar. A la FAM le gusta el ligo chungo. Creo que tengo uno de estrella. De iridio. De eso. Ya debe estar por llegar. Esto, iremos alto. Le daré su regalo. Aquí está. Y si llenamos directo. Diez estrellas. O diez corazones. Y así vamos subiendo más rápido de amistad con todos. Además en sus cumpleaños. Maravilla, les regalaría algo también. Ya que voy a pasar por ahí. Llevaré una carabaza. No sé qué le gusta. Estoy viendo también eso. A ver qué llevaría para el pie. Creo que le gustan los narcisos. Sigo a su esposa. Tengo dos justamente. Así que llevaré sus dos. Espero que estén ahí. Vamos. Son las 10.30. Ya lo les regalaré. Apenas tengo uno con él. Listo. Necesito de ajo. De chirivías. 40. Son. De ajo igual. 40. Y de alium. 40 también. Listo. Necesito nada más. Estos son los flores. Que se les regala. Con un personaje que tenga su ocho corazones. Con el que no tenga pareja. Y es como si le propusieras. Es como si le propusieras. Ser tu novio. O novio. Con esto. Le das el ramo. Y ya son novios. Aparece una pequeña escena. Y listo. Luego. Tendrías que comprarle el curgante. Que es del marinero. Presencia habilita después de regalar a las flores. Alguien. Listo. Ya tenemos ocho con el igual. Déjame pasar a donde está tu mamá. Debo estar arriba. En el parquecito. Al lado del árbol grande. Pasaré por ahí. Voy a segurar esto. Debería estar cerca. No está. Estos narcisos. Creo que es lo único que les gusta a ellos. Aparte de otras cosas. Bueno. Al Pierre. Y a la carola. Le gustan los. Dejadir. Estoy con machiwán. Estoy con machiwán. Ya iré a plantar un sato. Luego me paso al océano. Voy día por el bosque. Como es último día de cosechar frambuesas. Eso haría luego. No, no se lejos hoy. Podemos salir. Al menos unas cuantas horas. Le pones siempre a zapito esto. Listo. Ahora esto. Ahora las flores. Listo. Ya está. Sigue construyendo. Así que voy a la playa. A los engo a pescar. Necesito algas. Necesito limpiar de acá. Algo estaba obstruyendo antes que me olvide. Esto. Creo que es oler eso. Bueno, sí son las dos cositas. Eso y yo no sin caña estoy lleno. Mira, se coge mi caña. Iré a pescar. Pondré uno de estos. Dejo todo eso allí. Dejo estas cosas por acá. Me la caja de mi caña. ¿Qué más tengo que hacer? Dejo estas cositas. Dejo esto allí. Es abajo. Mira, iré a la playa. Necesito comprarle una caña al... Mal, Willy. Voy a ver qué cañas tiene. No, ahí no hay nada. Vamos. A ver qué pasa. Dejale. 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 Mi pulsera ya no está. La tenía cuando he llegado. Pero ya no está ahí. No la encuentro por ningún sitio. Jamás encontraré otra como esa. A ver, esto le diré. Es que soy un granjero exitoso. Jejeje. Jeje. Yo creo que eso se puede encontrar igual. Creo que como misión. ¿Dónde puede estar? ¿Costa de la puerta? Aquí está. Listo. Gracias. Gracias. Jeje. Ya. Jejeje. Unica salida con la subida. No sé si quiero con su hermana la perra, no con ella. Jejeje. a ver qué cañas tienen que ser el willy hola willy a ver qué cañas tienes para vender fibra de vidrio tengo la caña de bambú bueno es la de la fibra de vidrio la mejorcita que tiene para el sebo creo voy a comprar esto mientras voy subiendo de nivel no está bien, no es tan caro y listo la estadia son de esta caña y cogemos a todo, todo lo que voy a poner aquí en la playa es la estrella de Iribio ahí tenía que ir a cosechar los huesos, bueno iré de una vez a cosechar y me quedaré pescando en el bosque tizón te voy a chivar, voy a entrar al bosque secreto así que vamos tengo espacio suficiente recién son las 5 vámonos ahí que me gusta que hay dos unas flores y por abajo y luego subiré por esta parte aunque aquí hay un montón así que una vez ahí pasa por ahí para mi caballo eso caramba y por acá luego subiré y ver si hay algunos algunos arbustos más cebolletas a ver si le gusta dejar bien las cebolletas a ver si le gusta dejar bien las cebolletas así que no hay mucho acá un par de horas que nos vamos rápido al otro lado y una flor una tienda de león esto el gatito vende sombreros Por acá, Zavano Silvestre, por acá, ahí pasó, por acá, mira, vamos a pescar un rato en el bosque secreto, la aldea, que le puede gustar, debe ser algunito de estos, vamos a ver, no le gusta, sabes dónde buscar, bueno, sigo avanzando, no hay más arbustos, por acá hay dos, llevan siendo los ocho, acomodaré un salto, ahora no hay muchos arbustos, son unos cuantos, pero igual, si hay bastantes, caramba, listo, creo que en eso se me da el tiempo, aunque es el último día para recolectar frambuesas, así que, eso, una semillita, tengo espacio, tengo espacio, para que no me vaya a molestar, voy a pescar aquí abajito, listo, a ver que lo voy a pescar acá, unas dos horas de pesca, 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 pica, pica, pescadito, eso, que no, que no se le quise, 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 listo, un muyo, un muyo, no tengo ese pescadón, creo, este pescadón es el que creo que anda sonando, cuando hace lluvia, anda sonando muy, se escucha fuerte cuando llueve, el sonido, creo que es este pescadito, perfecto con tesorito más, creo que se puede poner esto en la caña, se puede, agarro clic, agarro clic derecho y clic izquierdo se lo pone, para pescar más rápido, eso, como tengo varios, carne de insecto que no he usado en la misión, que he fallado, que he completado, pero que he fallado, que es esto, aceptar la pared, no, se puede poner, vamos, llegadito, vamos, vamos, eso, no está bien poner sebo, pesco más rápido, pican más rápido, vamos, pero pura basura es en serio, no me sirvas de ciclar, no me sirvas de ciclar, ya subamos el último pescadito, listo, me voy, ha sido un día tranquilo, ya van a venir los días difíciles, donde tengo que entrar a la mina del desierto, llegar hasta el piso 100, me va a costar, aquí bien preparado, para hacerla, esta que me pide, caber en la calavera que está en el desierto, que misión más tengo acá, eso tengo que averiguar, cuál de las misiones es, la Robin sigue trabajando, me alistaré para mañana, esto voy a poner, guardo todo lo demás, esto lo dejaré acá, dejo aquí, bueno, esto, dejo aquí, las semillas de cauda van acá, esto igual voy a acomodarlo en su lugar, igual no es acá, las frambuesas los pongo acá, que son de esta temporada, igual las cebolletas, creo que todo voy a mover acá, todo lo que sé, primavera, voy a ver si me da el espacio, al menos los de inicio, esto, me senta ahí, me senta allí, estoy igual allí, acá hay que ver esto, ¿qué más? no tengo la toma, tendré más, pescado se va agarrando, vamos a dejar estos allí, y la caña que ya no usaré, lo dejaré por acá, ahí, estoy igual a decoración, así que se queda ahí, y veamos que tenemos para mañana, el tiempo, primeramente soleado, la pitoniza que nos dice, ahora mala suerte, hablemos de algo dulce, no me refiero a ti, sino a la miel, a la miel, también puedo crear, creo que tengo un panal igual, una colmena, pues necesito que haya flores cerca, si no, no da, y la colmena, extrae la miel, que es de la flor, o sea, si es miel de A, si hay una flor de alium, sale miel de alium, si es que no hay ninguna flor, produce miel, pero de ninguna, de ninguna planta, ahí cuesta menos, y según la planta, igual cuesta más, ya llegamos, ya llegamos también, si no tenemos nada más, mañana no habrá suerte, y nos vamos a dormir, así terminamos, este día jueves, tranquilamente, gracias por ver el video, no olvides seguirme en Facebook, suscríbete a mi canal de YouTube, apóyame con un like, comparte el video, y conmigo será, hasta el siguiente video, y conmigo será, 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 y conmigo será,